¿Sabéis cantar algo? A ver, a ver si enfoco. Ya se me ha olvidado usar la cámara, que difícil estar esto. ¿Quién canta? A ver, ¿quién canta? Cinco canaditos tienen en mi casa, cada uno de ellos bello. Cantan conmigo, yo les decía, canten esta bonita canción. Mi canadito canturreaba, llama dos veces al aldaba. Ay, qué bonito se le veía. Eran requete bonitos. Estáis aprendiendo a cantar y lo estáis haciendo muy bien. Y como os he puesto ese palo, ahí ahora pone ahí para que no os doy el sol, estéis fresquitos. Muchas gracias, muchas gracias. Saludos a todos los visitantes del canal. En casa estamos todos muy contentos. Muy contentos. Y nos ponemos a cantar cuando le oímos cantar a Raúl. Bueno, chicos, aquí los tenéis. Cuatro de esos cinco han nacido en esta casa y no tienen anilla. Mirad qué grandes están ya. Cuatro han nacido en casa. Una comprada. No sé si se ha visto bien enfocado. Gracias, canaritos. Malva, ganesa, número uno, número dos, número tres. Adelante, número uno. Canto primero, número uno. Ay, qué mal enfoca esto. Y si también te gusta ponerte ahí, si lo sé. Si lo sé. Ay, que también te gusta ponerte ahí. Te gusta ponerse en todos los sitios bonitos. Ay, a ver si te enfoco. No, 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 no. Gracias. Gracias por cantar también. Sabéis que os estoy hablando, ¿verdad? Que me dirijo a vosotros. Y que me hace mucha ilusión que cantéis. Tú, chiquitín. ¿Qué número eres? Al otro palo. Ay, qué estropicio. Ay, qué estropicio, madre mía. ¿Y qué será de vosotros, luna nueva contenida? Ay. Ay, gracias. Gracias. Gracias a todos, muchachos. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Ahora os ponéis todos ahí en la pista de aterrizaje y cuando yo diga tres, salís volando, ¿vale? Venga, una, dos, venga. Ay, sí que son más soles, sí que me encantan. Me paso horas y horas aquí simplemente verlos por aquí. Piar, volar, transitar. Ay, qué bonito. Pinto, pinto, gorgorito. Se me hace tarde. ¿Cómo van a enfocar esto, no? Venga, chicos. Gracias. Es difícil cogerlos a los cinco juntos, bueno, ya los hay visto.